epale en el anterior vídeo enfrente a boca dragón normalito y de fuego contra el doctor son vos del antiguo egipto en fase normal y ultra difícil ya te has visto ese vídeo te recomiendo que te lo veas está muy bueno esta planta tiene en total varios atuendos a boca de dragón un hélido a nivel 9 el costo en sol es 125 a me parece normal recarga 5 me parece para este tipo de plantas bien dureza 800 a me parece normal ya que esta planta tiene un alcance muy corto daño 80 me parece a normal vamos a darle normal poder de nutrientes completo me parece muy bien alcance cercano por ese motivo es que te digo que tienes que tener cuidado con esta planta ya que tienes que colocarle una buena defensa ya que esta planta es defensa y ataque su familia es menta invernal boca dragón gélido premium escala una niebla fría en 6 casillas adyacentes perfecto área ralentiza e infringe daño a los zombies que están en las 6 casillas que tiene delante boca dragón gélido premium actúa de manera muy fría cuando alguien le saca el tema de su pariente boca dragón normal tenemos distintas opiniones sobre la temperatura y prefiero no hablar de ello dice vaya hace tiempo grabé un vídeo de esta planta si es realmente necesario comprarla o no y si eres una persona que te has visto mis vídeos sabrás que te recomiendo que te veas ese vídeo bueno jugaré en fácil normal y no sé si será difícil extremo difícil o ultra conociendo la familia de los dragones ya sé la respuesta aunque las plantas boca de dragón normal y boca de dragón gélido no son familia igual manera son pariente te leíste la historia estás prestando atención debes saberlo pariente pero pariente lejano y o cercano o cercano y o o o o o o o o ¡Gracias! 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 Como te puede fijar, tienes que tener una buena estrategia para poder rotar al Dr. Zomboss con Boca de Dragón o Boca de Dragón Helido Premium ¡Gracias! 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 ¡Hagada! ¡Gracias! ¡Suscríbete a la campanita para poder rotar al Dr. Zomboss con Roquita. ¡Hagada! ¡Gracias! 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 ¡Hm ¡Ultra! ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! Como te puedes fijar la planta si puede derrotar al doctor pero tienes que tener una buena estrategia, con las que traigo en el canal es más que suficiente. Así que Sprigweige es una planta totalmente útil, el que te diga que no es una persona ignorante. Ignorante es una persona que no sabe algo o lo desconoce, o sencillamente se deja guiar por los comentarios de terceros. Bueno ya sabes, si te gusta el contenido suscríbete, echarle un vistazo a boca de dragón normal. Boca de dragón normal también hace daño al doctor, pero tienes que tener buena estrategia, ambos dragones te destacan. Puedes echarle un vistazo a los videos que te estoy diciendo y te darás de cuenta. Bueno ya sabes, tengo una lista de reproducción, échale un vistazo. Hay bastantes videos que he traído y hay otros videos que están sueltos, donde enfrento plantas contra el Dr. Zomboss. Tanto del circo, como de otros mundos, ¿de acuerdo? Que tenga buenas tardes, cuídese.